La receta de una tarta sin horno utilizando tan solo tres ingredientes. Primero pon a hidratar las gelatinas en agua fría. Después en una olla añade la leche junto con la Nutella y llévatela a hervir. Una vez hierva, sácala del fuego y añade las gelatinas bien escurridas. Mézclalo todo muy bien hasta que las gelatinas se disuelvan. Y pinta con aceite un molde rectangular de 21 centímetros de largo. A continuación, vierte la mezcla de leche y chocolate dentro y llévate el molde toda la noche a la nevera. Al día siguiente verás que la tarta se ha gelificado, entonces ya puedes proceder a desmoldarla. Por último, puedes dejarla así como está o decorarla con unos cuantos frutos rojos.